Mira, el compañero Gregorio va a leer un poema de despedida que nos va a servir para despedirnos y decirnos hasta el miércoles, nos encontramos el miércoles en la sindical. ¡Salud! ¡Seis y media! Hola, hola, hola. Todos sabemos que el puerto de Granadilla será utilizado para llenar de máquinas de guerra canarias para luego invadir el continente y llevar allá a los sucios negocios y de especulación todos los especuladores. Bien, la poesía que voy a necesitar es de La Maleta, que todos saben quién es el autor, de Pedro Lescano. Ahí va, La Maleta. Ya tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. La tengo preparada, cuatro fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. La tengo ya cerrada y rodeándola un hilo de piteras. Yo no sé dónde voy a echar raíces, ya las eché en el pueblo. Dejé el arado y el cuchillo grande y las cuatro fanegadas de la vieja. La estelería es buena, me dijeron, y cogí la bandeja. Sí, señor. No, señor. Lo que usted mande, servida, está la mesa. Yo por vivir entre los míos, hago lo que sea. Vi vender nuestras costas en negocios que no hay quien los entienda. Vendía un alemán, compraba un sueco y lo que se vendía era mi tierra. Pero no importa, me quedé plantado. Aquí nací, de aquí nadie me echa. Hasta que el otro día lo he sabido y he hecho de nuevo la maleta. He sabido que pronto van a venir de afuera técnicos de alambrada, de alambrar los horizontes, de encadenar la arena, de hacer nidos de muerte en nuestra finca, de emponzoñar el aire y la marea. De cambiar nuestros timpes por tambores, las izas por arengas, las palabras de amor por ultimátum, por tumbas, las acequias. Si se instalan los técnicos del odio sobre nuestras laderas, los niños de nuestro continente cercano, desvelados, bajo la lona de sus tiendas, mirarán con horror las siete islas. No como siete estrellas verdes, sino como las siete plagas de Egipto Bíblica, las siete calaveras, desde donde su muerte y nuestra muerte, indefectiblemente, se proyectan. Yo, por mi parte, cojo la maleta, la maleta que el viejo se llevó a las Américas, en un barquillo de dos proas. ¡Qué valientes barquillas, atuneras! Vaya donde vayan, siempre avanzan. ¿Quién dijo popa? Avance a toda vela. Y yo, voy a marcharme reculando, voy a dejar que crezca sobre esta tierra mía toda la mala hierba, voy a volver la espalda al forastero que vendrá con sus máquinas de guerra para asociar derrumbe la aurora, de miedo las conciencias. Pensándolo mejor, voy a sacar de la vieja maleta el libro, la escudilla, la camisa, la batea. Voy a pintar y barnizar de nuevo su gastada madera, voy a quitarle el hilo y a ponerle una cerradura nueva, y con ella vacía me acercaré al puerto y al primer forastero de muerte que llegue a pisar nuestra tierra. Se la regalo, para siempre suya, y que la use y que nunca la devuelva. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Ellos, ellos, que cojan ellos la maleta. Los que nos engañan cada cuatro años con promesas y programas que no cumplen, que cojan la maleta. Ellos, los invasores de nuestra paz canaria, que cojan la maleta. Los que venden la tierra que no es suya, que cojan la maleta. Los que ponen la muerte en el futuro, que cojan la maleta. Que cojan la maleta. Que cojan para siempre la maleta. Que cojan para siempre la vida que vendrá. Y el huyán, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar.